Bueno, ¿qué pasa? Nada, estoy haciendo el descanso entre series Una serie de mil Estoy preparando un poquito Lo que pasa es que Bueno, aquí hay un problema Que es que el circuito es de 200 metros Si no equivoco solo No es de 400 En esta parte del circuito no lo entiendo mucho, la verdad Lo mío ya sabéis que es más que la voluntad Así que nada Aquí tenemos una salida de 100 metros Hasta hoy hay una raya Si cometéis solo 100 metros Entonces nada, hoy solo estoy tanteando Mirando un poco zona de entreno Ha estado lloviendo hasta hace un momento Ha estado lloviendo Pero ahora había un claro y lo voy a aprovechar Para salir y grabar un poco Y nada, vamos a ver ¿Queda descanso? Ah, 45 segundos Lo dejo de aquí la cámara donde la tenía antes Y otra serie Me acuerdo ¡Suscríbete! Bueno, voy a marchar, no tengo más tiempo, pero bueno, voy a hacer un par de series de mil he hecho solo para cantear un poco. La verdad es que he mojado resbala un poquito el tartán y este, el tartán, pero bueno, no este tartán exactamente, debe haber varios tipos, este es el duro. Hay otro que es el blando aquel que es como de goma, este es el de tela, es como una especie de tela o algo así. Bueno, voy a comprobar a ver si el GPS este me mide bien, voy a montar los 100 metros clavados a ver si me salen bien. Bueno, ahora voy a hacer la tercera serie, he hecho antes, hace un rato, dos series que ya lo habéis visto, ha hecho, bueno, una de calentamiento, bueno, no sé, una serie de menos metros, y ya estoy diciendo 6 de mil de nuevo, he hecho la tercera, no sé muy bien el tiempo porque, bueno, me he confundido, me ha pitado y digo, sí, todavía me faltaba un poco de metros. Bueno, no sé, entonces me he metido en el tiempo de, en los dos minutos de descanso y me quedaban 40 y pico segundos, lo he pausado, pero tengo que estar dos minutos, porque para recuperar sirve un poco fuerte, 40 segundos, muy poco. Así que nada, me he metido un poquito de gel, un poquillo de gel que llevo aquí, un poquillo de agua, y ya está. Tengo que hacer por lo menos dos series, que venía con mi hija, entonces depende lo que se aburra, depende lo que se aburra, haré 5 o haré 6 o haré 7 o... depende lo que se aburra y el tiempo que tenga para estar aquí, ¿vale? Pues venga, voy a dejar y voy a seguir haciendo. Bueno, nada, voy a comenzar, que ya me llevo... Hostia, ya me está contando tiempo, ¿lo he parado o no? Es que desastre, de verdad, con esto. Bueno, voy a intentarlo. A ver, me trae con este y ya está. Pues venga, cuarta serie, ¿vale? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!